Perfume de Gardenia Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegras notas se mueven tus cabellos Cual ondas en el mar Tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres Que envidian las mujeres cuando deben pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres Que envidian las mujeres cuando deben pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Perfume de Gardenia